Para nosotros en Grupo Jaremar es un gran orgullo el presentar ahora las nuevas presentaciones de mi sopita Canfropo Fresco. Vienen en tres nuevos sabores, marinera caribeña, pollo y azteca. Las tres vienen a innovar lo que es la categoría de sopas y tal como dice nuestro slogan, son otra onda. Pruébenlas porque les gustará mucho. Nuevo producto, innovador. Así es, la categoría de sopas ha estado bastante relajada y traemos nuevos sabores con tradición y con sabor hondureño. Así es, venimos innovando la categoría y tenemos nuevas presentaciones y nuevos sabores. Lo van a ver, son totalmente diferentes, con nuevos colores, con sabores bastante hondureños y haciendo bastante énfasis en la calidad. Ya disponibles en todos los establecimientos de nuestro... Ya empezamos a lanzarlas, aproximadamente estarán de unas dos semanas a un mes ya en el mercado para que el consumidor las pruebe y pueda determinar que mi sopita Canfropo Fresco son otra onda.